Santander es uno de los departamentos con alta tasa de ocupación, siendo esta el 64.4% de gente trabajando, pero también tiene un alto porcentaje en el nivel de los trabajadores informales, siendo el 62%. Algunas personas están pagando salud y pensión, pero no están pagando riesgos laborales. Tenemos un subregistro muy importante de esos accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Santander reportó en el 2015 34.400 accidentes de trabajo y 28 muertos por causa de accidentes laborales. Van en aumento las cifras de accidentes laborales y eso obliga a que hagamos una reflexión. Una reflexión de qué es lo que está pasando en nuestras empresas respecto a la promoción y la capacitación para el uso de los elementos de protección, para el uso de ciertos protocolos. Se harán capacitaciones previas en busca de un mejoramiento y prevención en los riesgos laborales. Hemos identificado falencias relacionadas con muchos accidentes laborales. Obviamente, como le mencioné, en el campo y en el área de la construcción y zapatería. Es en vista de ello y en vista de los innumerables eventos que se han presentado, se han planteado acciones de capacitación, de charlas, de educación prácticamente, porque muchas de las personas que han presentado estos accidentes es porque nunca tuvieron una capacitación, nunca les enseñaron acciones para evitar este tipo de impases. Es importante hacer parte del sistema de riesgo laboral y combatir la alta tasa de accidentalidad y enfermedades laborales.